Con nuestra amiga Laira Deiter compartimos instancias de un taller creativo que se realizó recientemente y que durante el mes de junio va a volver a repetirse. Le vamos a mostrar un encuentro creativo para desplegar las alas de la imaginación para poder encontrarlos con nuestras propias palabras y escribir nuestros propios textos. En este primer encuentro, ¿quiénes fueron los destinatarios? Bueno, está pensado para adultos y para jóvenes adultos. Gente que tiene ganas de escribir, gente que ya escribe o gente que todavía no se animó y esta es una oportunidad. ¿Cuál es la temática que empleaste Laila? ¿En qué ha consistido este taller creativo? Bueno, consiste en desplegar técnicas donde cada uno va a poder ir pensando estrategias de escritura y también, por supuesto, partiendo de la lectura, que es fundamental para poder entregarse a escribir nuestras propias palabras, ¿no? Con nuestras propias palabras, porque la idea es que trabajemos en la libertad de poder elegir lo que nosotros queremos decir con nuestras propias palabras. Luego de estas dos horas de trabajo, ¿qué pretendes de estos asistentes? Bueno, pretendo que ellos se sientan cómodos, en primer lugar, que se sientan que han podido producir y que sientan que esto es la punta del hilo para poder seguir adelante, ¿no? A veces necesitamos los escritores, incluso los que ya escribimos, tener estos espacios donde podemos producir y contarlo y solidarizar con otros lo que nosotros hemos producido. Y esto es una de las maneras, ¿no? Contarlo a los demás. Seguramente este es un primer encuentro, porque ya vamos a tener interesados para un próximo. Sí, mira, me pasó que vengo de Buenos Aires, allí hicimos uno en Molino Amarillo y allá hicimos uno de cuatro horas. Y bueno, por supuesto que ya quedé comprometida para hacer el próximo mes el segundo nivel y bueno, seguramente surgirá de acá y del grupo las ganas de hacer otro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!